Lucas capítulo 10 versículo 30 Jesús nos relata acerca del buen samaritano después de que un hombre había sido golpeado y abandonado en necesidad de ayuda de los dos primeros hombres pasaron por el lado un sacerdote y un levita ambos sabían lo que hacían y no hicieron nada. El tercer hombre un samaritano se detuvo a mostrar compasión al hombre en necesidad Jesús dio este ejemplo para enseñar que de igual manera tenemos que ayudar a aquellos que lo necesitan al hacerlo Jesús claramente comunicó que es pecado el evitar hacer el bien así como es pecado hacerlo malo. Además Jesús describe los pecados de omisión en Mateo capítulo 25 versículo 31 los cabritos aquellos que fueron apartados por Cristo son aquellos que vieron otros hambrientos y sedientos pero no proporcionaron alimento ni agua son aquellos que vieron a otros en necesidad de vestido que estaban enfermos o en la cárcel pero no hicieron nada para vestirlos y consolarlos. Todos estos son ejemplos de los pecados de omisión no se cometió ningún pecado contra estas personas necesitadas ni estuvieron intencionalmente hambrientas o privadas de vestir el pecado de omisión se cometió cuando aquellos que podrían haber proporcionado para las necesidades de ellos decidieron no hacerlo. También San Pablo nos ofrece un resumen que explica por qué deberíamos hacer lo que es correcto y abstenernos de pecados de omisión no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos dice en Gálatas capítulo 6 versículo 9. Yo he escuchado personas decir yo no mato ni robo y por eso yo soy bueno y personas que dicen yo ayudo que porque yo le doy al necesitado ya yo cumplí. Claro hay que tomar en cuenta que no se habla solo de lo material porque nosotros tenemos que enfocarnos que es la salvación de nuestra alma hay que ir a la iglesia hay que orar hay que mantenerse todo el tiempo buscando hacer la voluntad de Dios y por el amor que yo tengo hacia los demás yo voy a obrar. Y yo debo explicarlo así porque tenemos una corriente comunista socialista en la iglesia muy agresiva que está haciendo mucho daño que le está diciendo a las personas que Jesús solo vino a dar pan a los que lo necesitan y no es así. No es el Jesús justiciero que vino a darle dinero y comida a la gente la salvación de su alma. Lo que pasa es que yo vengo aquí a enfocarme en los pecados de omisión que tiene que son espirituales porque ya los materiales no sabemos omisión en el sentido de que podemos ayudar a esa persona a lo mejor con un consejo y no lo hacemos podemos ayudar a esa persona a lo mejor escuchándole un problema nos omitimos porque somos egoístas y no lo hacemos. No es solo la parte material recuerden que de hecho hay una corriente humanista en la filosofía que copia el cristianismo que te quiere decir que el ser humano vale pero que te va a dejar a Dios fuera de todo esto y es lo que nosotros no podemos permitir. El cumplir el cumplimiento mis hermanos no es una palabra de cristianos así como la madre Teresa de Calcuta allá en la India notaron las personas que era increíble como alguien como ella hacía las cosas sin que le dieran dinero sin buscar fama con los enfermos más pestilentes. Ella se ponía a curar las heridas y la gente no lo entendía porque era un verdadero amor entonces nosotros muchas veces nos queremos evitar de pasarnos momentos difíciles porque estamos pensando solo en nosotros mismos de hecho se dice de la madre Teresa de Calcuta que una vez le dijo un periodista yo no lavaría esa pierna sucia con esa herida que lleve ni por mil dólares. Ella le dijo yo tampoco lo haría por mil dólares yo lo hago por amor nosotros damos de lo que sobramos no de lo que nos duele y hay que amar hasta que duela pero el verdadero amor. En la omisión vemos también oraciones que podemos hacer por los demás pero yo estoy insistiendo en este tema porque yo veo que la humanidad se está yendo abajo porque nosotros mismos somos egoístas hasta con lo espiritual. De que yo solo oro por mí de que yo solo quiero que oren por mi familia de que yo quiero que mi familia sea feliz pero no tengo misericordia por los demás y porque no hacemos sacrificios por lo mismo por la falta de fe por la falta de amor porque no tenemos conciencia de lo que es ser un verdadero cristiano. Yo comienzo a leer acerca de esas historias de cómo los cristianos murieron haciéndolo todo por la causa de Cristo sin importarle salud sin importarle familia sin importarle el que dirán ese es el verdadero amor que nosotros tenemos que procurar. Si no hemos llegado al punto de que lo que yo estoy haciendo me incomoda a mí pero sé que lo estoy haciendo para gloria y honra del Señor entonces tengo que revisarme y lo digo porque muchas personas piensan que es tan fácil ser cristiano que simplemente yo proclame hoy el nombre de Jesucristo y que ya me voy para el cielo yo debo demostrar que realmente Jesucristo vive en mí. Los pecados de omisión se van se dan muchas veces porque nosotros dijimos ya yo conocí a Cristo ya yo voy a seguir su camino él está en mí o sea yo estoy hablando de experiencia de lo que yo he visto y en el momento en que tú le permí le dices a esa persona que te ayuda en algo que tiene que ver con la iglesia siempre están ocupados porque no quieren hacer pero el Señor mira nuestros corazones y sabe si realmente tenemos la disponibilidad para la disponibilidad para su reino. no sepan que yo tengo una fe genuina por no buscarme un problema y si yo no quiero enfrentarme al mundo por Cristo entonces en el día de mi juicio yo tampoco tengo que exigir el reino de Dios. es muy diferente ser buena persona a ser santo lo que se está trabajando en este momento de ser buena persona entre comillas es aceptar el pecado es celebrar el pecado es justificar el pecado algo que nosotros debemos evitar en lo que sí debemos trabajar es que Dios nos dé la gracia de luchar aunque nos duela y estoy tratando de llamarle la atención porque veo a tantas personas que se dicen católicos y están tan cómodos en su área de confort que omiten todos los días hacer una obra para gloria y honra del Señor sin que les duela que será que realmente le vaya a perjudicar en algo que le vaya a causar algún tipo de molestia. como nosotros no estamos de exigencia sino más bien de decirles a ustedes que debemos orar para que el Señor ponga en nosotros ese sentir de que el amor tan grande que yo tengo a Jesucristo del amor tan grande que yo le tengo a mi prójimo es que yo voy a hacer las cosas aunque para mí no siempre sean de mi agrado. porque estamos en el tiempo de la comodidad de que si a mí me ofende de que si a mí no me gusta de que si yo no siento en hacerlo no lo hago y Dios está observando cada uno de nuestros aptos no podemos seguir nosotros en la ola de yo voy a hacer solo lo que yo considero que me agrade y me voy a olvidar de lo que Jesucristo ha hecho por mí de la misma forma en que Jesús me rescató. yo voy a trabajar para su reino porque yo estoy omitiendo lo que puedo hacer para su gloria y su honra y que más que que hermoso es escuchar cuando alguien hace algo y dice yo lo hago porque Dios me lo va a pagar yo lo hago porque yo lo hago en el nombre de Jesús. eso las pocas veces que he escuchado esto de verdad que me siento muy regocijada porque si existen personas que han tenido en ese amor tan grande en el en con el encuentro con Jesucristo que dice de ahora en adelante no vivo yo. Cristo vive en mí y también como dice San Juan que disminuya yo para que crezca mi Cristo que el Señor lo bendiga y lo guarde y muestre su rostro y lo salve.